¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato haciendo el reto diario ¡Claro que sí! ¡Como lo sabíais! ¡Eh! Ya lo tenéis la lección aprendida aquí Ahora cero, ¿sabíais que era cero? En el aire Empoleon atraviesa los contraataques ¡Uy, qué bien! Pues mira, qué bien Vale, vale, vale Bueno, en el Pokéentournament Que no lo terminé de decir Y aquí estamos, ya peleando Lograremos el reto diario Lograremos el reto diario Pues espero que Empoleon nos dé una Resplandor Reduce la defensa del rival Pues me cunde Potente ataque desde fuera del área Pues nada Colnatios ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Cambiamos la fase! Estéptil Vete por ahí ¡Venga! 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 ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Empoleon! Utilice ahí El Pokémon auxiliar Un poco de mala manera Creo yo, eh A Latios Creo que ahí Me voy a arrepentir, eh Porque ahora me va a cargar Él ya tiene medio cargado el suyo Me cambia la fase ¿Y qué hace ahí colgado? ¿Qué hace ahí colgado el loco? Vamos a A sacarle a Latios ¿Y se lo come? No, se lo va a comer Oye Empoleon ¿Me quieres responder, amigo? Defensa ¡Defensa! Oye Un combate un tanto raro, eh Con lo complicado que me lo estaba montando No sé No Como que ha bajado Yo no he subido el nivel Porque hace muchísimo menos juego O a lo mejor una vez a la semana O algo así Me gustaría traerlo todos los días Pero El trabajo no me lo permite Pero bueno A ver, a ver ¡Uh! Gardeboa Este nos va a atacar todo el rato desde lejos ¡Ah! Esto va a estar complicado Ciudad menos Voy a coger también a Latios Vamos allá No te digo yo Todo el rato desde lejos Nos protegemos ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Claro que sí! ¡Muy bien, Empoleon! ¡Qué bueno! Atravesamos un contraataque Lanzamos a Latios ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Latios es fundamental, eh! ¿Cómo le ha bajado la vida? Y le agarramos ¡Oh! ¡A uno! ¿Ya daba yo la victoria ahí? ¡Así me gusta! ¡Grande, Empoleon! ¡Uh! Oye, oye Me estoy altamente sorprendido, eh Latios ¡Chapó! No sé cómo estoy en la Liga Verde Creo que no he vuelto a jugar Jugó un colega Pero yo creo que no he vuelto a jugar, eh Activamos esto ¿Se lo come? ¡Se lo come! ¡Se lo comió! ¡Vamos para allá! Ahora tiene ella, eh No puedo dejarle... No puedo dejarle Ni que lo intente ¡No! ¡No! Me lo como ¡Me lo como enterito! ¡Oh! ¡Oh! Activamos a Latios Otra vez Fundamental ¡No! Pero, amigo ¡Respóndeme! ¡Y lo de Latios era Fundamental, amigos! Ahí le pillé Le pillé un poquito Y vi ¿Qué me hace, Yvi? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, que se lo come! ¡No, no! ¡No! 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 ¡A 48! ¡Qué burro que soy! Apoyo directo Latios ya Nada más empezar, eh Latios No, Gardevoir Y se... Ahora me toca a mí ¡Ahora me toca a mí, amigo! ¡Vamos para allá! ¡No! Pero dale La Ultrasinergia No me dejan ¡No me dejan! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Le estaba dando al ataque De Ultrasinergia Y me estaba todo el rato Con lo de ¡No hay apoyo! ¡Qué rabia! ¡Buah! Y ahora me saldrá un Machamp Que me partirá en dos Y venga ¡Para casa! Bueno, en casa ya estoy Pero... ¡Ya me entendéis! ¡Bum! ¡Chandelure! Este es tan lento como yo ¡Qué mal! Venga, venga, venga Ciudad Neos de noche Latios Me ha encantado Latios Chavales Fundamental en mis victorias anteriores ¡Buah! Pero... ¡Amigo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Latios Ven hacia mí, amigo ¡Oh! ¿Cómo se ha salido Sin... Sin inconveniente alguno? ¡Oye, oye! ¡Chandelure! ¡Tú! Cuando yo te usé No eras tan rápido, ¿eh? Ven... Se nota que soy malo, ¿no? Que no has salido usando ¡Esto te ha gustado, eh, amigo! Ven... ¡Oh! ¡Ninkei! Sí, un buen escudo Que me... ¡Sí! ¡Hacia arriba! ¡Un surf! ¡Un surf! ¡Otro! ¡Y le ganamos! ¡Vamos para allá! ¡Buah! Vale, ahí, latios ¡Eh! ¡Espera, ¿qué? Bien, 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 bien Un surf Un surf Otro surf Ultra sinergia Y se lo come Dime que se lo come ¡No se lo come! Pues latios ¡Se hace daño! ¡Se hace daño! ¡Se hace daño! ¡Vente! ¡Hacia arriba! ¡No le hacía arriba! ¡Claro que sí! ¡Nene! ¡Vale! ¡Victoria! Y creo que reto superado ¿No? Porque al final 2 de 4 ¡Reto superado! ¡Claro que sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Empoleon! ¡Empoleon! ¡Bryzer! ¡Y ya está! ¡Pues nada, chavales! ¡Espero que el vídeo os haya gustado! ¡El reto diario como siempre! ¡Y nada! ¡Sentiros libres de suscribiros al canal! ¡Y solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos! ¡No me falléis en el siguiente vídeo, eh! ¡No me falléis que pasare lista! ¡Nos vemos pronto!